Se transformó en un área clave que aquí denominan el corazón de la planta de hemodiálisis, cuyo sistema de rehuso mantiene ininterrumpidamente cada uno de los procesos en esta unidad asistencial. Tenemos muchas más condiciones y las cosas nos quedan más cerca, y entonces el rehuso también se puede realizar con más facilidad y así sucesivamente. Es un engranaje imprescindible en el protocolo sanitario que demanda el servicio, tras implementarse con éxito la primera etapa de la inversión. Actualmente, 19 riñones artificiales de moderna tecnología durante estas terapias benefician a 113 pacientes cienfuegueros. Para la garantía del tratamiento hemodialítico con todas las funciones, como es un equipo nuevo que permite las mediciones de ciertos parámetros importantes para nosotros para supervisar la calidad de la hemodiálisis brindada al paciente. Como ven, la instalación con nuevos televisores para el confort también del paciente renal crónico. En cada turno de hemodiálisis que tenemos, los médicos nunca dejan de pasar a ver cómo nos sentimos, si necesitamos algún medicamento, si necesitamos algo, cómo nos sentimos. Y en realidad, las bocas de los enfermeros, los enfermeros de aquí no se mueven pendientes de nosotros. Mientras garantizan la estabilidad de los servicios en el Centro Especializado Ambulatorio, una representación de ellos reconoció la trayectoria de colegas justo en el aniversario 62 de la victoria de Playa Girón y como parte del homenaje por las seis décadas de la colaboración médica cubana. De ahí que el compromiso de lograr mejores prestaciones al pueblo sea prioridad para este colectivo. Hoy estamos con las cuatro misiones básicas que nos encomendara nuestro comandante en jefe en la inauguración. Hoy estamos con la cirugía ambulatoria, cirugía ambulatoria que hasta el momento hemos resuelto más de 2.000 problemas de salud de pueblos en Fueguero. Estamos con la hemodiálisis, como bien ya usted decía. Estamos ahora en un proceso inversionista para llegar a ser la unidad más grande de Cuba, con 34 riñones artificiales. Y no solo la unidad más grande de Cuba, sino la mejor unidad de Cuba en cuanto a calidad de los servicios y equipamiento también. Estamos con la rehabilitación física a los pacientes que así lo necesiten. Creo que esto también resuelve gran parte de los problemas de pueblos en Fueguero. Y también, sin obviar por supuesto en este tiempo que es tan importante, la medicina natural y tradicional. Desde su creación, el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón se ha propuesto ser referente a los servicios de salud que brinda al pueblo. Y entre ellos, ampliar las capacidades dialíticas para convertirse en referente de esa asistencia en Cuba será uno de los desafíos que asumirán en este 2023. Mayelin del Sol, Noticur